Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan Jesús comenzó a hablar de él a la gente diciendo que salieron a ver en el desierto una caña sacudida por el viento o que salieron a ver un hombre vestido con telas preciosas. Los que visten fastuosamente viven entre placeres están en los palacios. Entonces que salieron a ver un profeta. Sí. Y yo les aseguro que más que profeta es aquel de quien está escrito yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Yo les digo que no hay nadie más grande que Juan entre todos los que han nacido de una mujer y con todo el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que lo escuchó incluso los publicanos aceptaron el designo de justicia de Dios haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos los que los escriban no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Bendiciones para todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Natividad y a todos ustedes también que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy en Iglesia Católica iniciamos las vísperas, como llamamos, de estas celebraciones de aguinaldo, las misas de gallo también como antiguamente se les llamaba. Hoy pues para nosotros empieza la gran fiesta de esta celebración del nacimiento. Si la víspera ya nos preparamos, tiene que haber la alegría, el gozo. Ya este tiempo que estamos viviendo el adviento pues ya tenemos que haber dejado ya muchas cosas que a veces nos impiden aceptar el plan, volver el plan de Dios en nuestras vidas. Hoy la palabra de Dios es precisamente eso. Y nos hablan para nosotros en cierta manera los que estamos consagrados a Dios. A veces le escucha a algunas personas así, no, pero es que el Hijo de Dios tiene que vivir bien, muy buenos carros, muy buenas casas y tienen que andar, tú sabes, no, bien. Mira, este, hoy Jesús le dice que fueron a ver en el desierto un hombre vestido lujosamente, no, este, vive en un palacio, no, en el desierto. Entonces le he escuchado a muchas personas así, no es que un hijo de Dios, un consagrado de Dios, no, 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 aquí no se trata de eso. Tampoco es que, si alguien tiene la oportunidad, pero sepa, igual eso es material, eso se va a quedar. Aquí lo más importante es ser profeta, no vivir lujosamente o andar, tú sabes, no, y aquí lo importante ante los ojos de Dios sencillamente es ser profeta. Y la misión de profeta es anunciar y denunciar. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo de Adviento, ya cercano a la Navidad, en la víspera, pues, en la misa de Guinaldo, la invitación es ser profeta. O sea, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, si eres bautizado o bautizada, recuerda que ya tiene la misión, ya eres profeta de Dios. Y también a usted le toca la misión de denunciar, le toca la misión de anunciar el reino de Dios y denunciar lo que va en contra del plan de Dios. Por eso hoy dice la palabra que muchos aceptaron y vivieron el plan de Dios a través del bautismo de Juan. Pero los escribas y los profetas lo que hicieron fue, frustraron el plan de Dios, el proyecto de Dios. Esto tiene que ser una reflexión para nosotros muy grande. ¿Se opone usted al plan de Dios, al proyecto de Dios? Yo estoy pensando en aquellos hombres y mujeres que quieren hoy en día aceptar eso y que llaman matrimonio igualitario, es decir, que dos hombres se puedan casar, que dos mujeres se puedan casar. Estoy pensando en aquellos que quieren aprobar la ley del aborto, de la eutanasia. Mira, si está viviendo de esta manera usted, si me está escuchando y saben de alguien que va en esto, va en contra del plan de Dios, es decir, está frustrando el proyecto de Dios. Y esa no es su misión ni la mía, sino todo lo contrario, ser un canal, ¿no? Para que el proyecto de Dios llegue a aquellos que definitivamente no lo han conocido. Por eso nunca esté de acuerdo con aquellas personas que quieran frustrar el plan de Dios. No puede estar de acuerdo, sino no eres cristiano y mucho menos eres hijo de Dios, sino todo lo contrario. No seamos como dice aquí la palabra, como los escribas y los fariseos que frustraron el proyecto de Dios. Pero si no seamos como aquellas personas que aceptaron el plan de Dios, cambiaron su vida, aunque quizás no estaban muy de acuerdo, pero se dieron cuenta que ese era el camino, que ese era el plan y el proyecto de Dios y usted y yo no podemos estar en contra de ellos. Por eso que en este día, en estas vísperas, el Señor le bendiga y le acompaña siempre y que estas festividades que ya se acercan del nacimiento del Señor, pues le abramos el corazón, la mente, la casa y todo nuestro ser a los planes de Dios. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades.